Casandra, estás enojada, lo entiendo. Créeme, sé lo que es eso. Pero estás cometiendo un error. Odiarás y no te deja pensar. Con el rencor tú no puedes andar. Te gastará y nunca podrás perdonar. Ya verás que tu alma se lastimará. Crees que haces bien, pero luego caerás. La vida se va y tú no quisiste cambiar. Mira bien que el camino perderás. Y el tiempo no regresará. No habrá ya oportunidad. Y verás que tú sin fe te perderás. Sin control te quedarás. Y no tendrás ya nada que perder. Nada que perder. Casandra, créeme. Convertirte en villana no es la solución. ¿Eso es lo que crees que soy? Mi vida es un camino fatal. Más no cambiaré mi destino final. Mis actos así me guiarán donde quiero llegar. Es verdad que malo es, más no puedo girar. Sin mi rival lo veré fracasar. Y renunciaré a todo con tal de triunfar. No soy tú, pues al ceder no ganarás. Y tú al final no llegarás. Yo el mal sin miedo escogí. Yo no tengo corazón ni compasión. No flaquear es mi misión. Yo no tengo nada que perder. Nada que perder. No debes de perderte más. A mí jamás me vencerás. Mira bien, que maldad te perderás. Mira bien, que maldad te perderás. No voy a perder. No recortecer jamás. No podrás ganar. No podrás ganar. Y no lo harás. Pues ya el camino seguiré. Lo que soy, lo que soy. Eso lo haré escoger. No tendré ya nada que perder. Te quedarás ahí hasta que esto termine. También por si quieres escapar. No tengo ya nada que perder. No. 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 No.